¡Basta de abusos! ¡Basta de abusos! Dependen del mismo ministerio que la policía, pero tienen condiciones de trabajo distintas. Son representantes de toda España de la Asociación Unificada de Guardias Civiles. Denuncian que ya no van a callarles a la hora de exigir otra jornada laboral. Y le ponen cifras. Hace una media de 25 horas mensuales más que cualquier otro policía sin que se le reconozca este sobrefuerzo. Entre gritos de dimisión, los guardias civiles culpan a Francisco Javier Velázquez de haber incumplido su compromiso formal de mejorar su jornada laboral. En un auténtico Diego Diego, el director general de la policía y la Guardia Civil, se desentiende de su propio compromiso y ahora se viene atrás. La Asociación Unificada de Guardias Civiles anuncia movilizaciones. Una manifestación simultánea en cada comunidad autónoma para el 10 de julio que, en caso de ser desoída, se repetirá en Madrid en septiembre. Si no se atienden sus peticiones, amenazan con abandonar el Consejo de la Guardia Civil, donde las asociaciones representan a sus agentes.